Capítulo 5, en 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos da una serie de consejos, así los tira, pum pum pum, uno tras otro No menosprecéis la profecía, no apaguéis el espíritu, esto así, consejos pero breves, como una metralleta pum 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 pum, todo lo que había que hacer, y aquí lo vuelve a hacer, el mismo estilo pero no más que son unas cuantas poquitas, dice, velad, uno, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados todas vuestras cosas sean hechas con amor, o sea, nos da una serie de consejos rapiditos, pum pum pum, uno tras el otro el primero, velad, o sea, estar vigilantes, mirad, estar atentos, la Biblia dice, orad y velad para que no caigas en tentación también nos dice que estemos velando por la segunda venida de Cristo Jesús, entonces velad segundo, estad firmes, estad firmes, no hay que doblegarse, sino que hay que estar firmes, esto es bien importante estad firmes en la fe, mantener esa fe que hemos recibido, que hemos aprendido no cambiar la fe de la resurrección y creer otras cosas, no, estad firmes en la fe portados varonilmente, hay que portarse varonilmente y esto va para las mujeres también, deben de portarse rectamente, varonilmente aquí se refiere a estar firme, verdad cuando fueron las elecciones pasadas corrió una mujer que se hizo bien popular pero al mismo tiempo bien odiada por un grupo de personas Sarah Palin, Sarah Palin corrió para vicepresidenta con con este, el candidato de los republicanos en una de esas ella dijo, es una palabra que dijo men up, men up, o sea, póngase como hombres pero se dio raro porque era una mujer que le estaba diciendo a los demás políticos men up, portense varonilmente entonces, todo el mundo le interesó mucho esa palabra y se empezó a usar, se puso de moda hasta en un cartelón por ahí salieron otra vez esa palabra men up, es una palabra antigua que casi no se usaba pero cuando ella la usó, varios volvieron a usarla men up, o sea, portate varonilmente no andes ahí como niñito, no andes ahí todo débil sino que pórtense varonilmente ¿verdad? varonilmente eso quiere decir respetuosos con honor dicen que cuando fue, se hundió el Titanic cuando se hundió el barco ese gigante ya que eran los ingleses los que los operaban cuando empezó a hundirse los hombres tuvieron que dejar que las mujeres y los niños se salvaran primero, creo que eran como unas no sé cuántas lanchas de esas de salvavidas y no iban a caber toda la gente del barco pero entonces uno de los hombres ahí dirigentes dijo compórtense como ingleses sean ingleses o sea, sean hombres en otra palabra, imagínense si hubiera sido un mexicano sean mexicanos ¿qué quiere decir eso? sean respetuosos sean valientes porque las mujeres van primero ¿verdad? y así tuvo que gritar uno decirles porque había unos hombres miedosos que eran los primeros que querían subirse y que las mujeres se murieran y los niños hasta que uno le gritó sean ingleses las mujeres van primero y si los hombres se van a morir acá y se van a congelar se van a congelar y se van a morir pero las mujeres y los niños son primero entonces ahí vino esa frase también sean ingleses o sea, sean mexicanos sean salvadoreños sean nicaragüenses sean guatemalteos hoy tengo que mencionar a todos sean peruanos sean ecuatorianos ¿a dónde están? sean 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 hombres ¿verdad? sean hombres o sean chilenos que bueno ¿qué más me hace falta? sean argentinos sean sean hombres ¿verdad? sean varonilmente eso quiere decir respetuosos valientes y gente que se fuerza ese debe ser el hombre portados varonilmente y esforzados esfuércense porque esto no es fácil recobren fuerzas y denle con ganas aunque no es fácil hay que esforzarse todas vuestras cosas sean hechas con amor que importante todas las cosas que hagamos sean hechas con amor que no sean para que nos vean que no sean para sobresalir que no sean para sentirnos mayor que los demás para que todo el mundo nos reconozca que sea por amor porque amamos a este pueblo porque amamos a Dios porque amamos las familias de la ciudad de Bakersfield porque amamos nuestra familia nuestros niños nuestros jóvenes todo lo que hagamos todo lo que se hace con amor por el bienestar de la familia cristiana latina aquí de nuestra ciudad todo lo que hagamos sea con amor aún las misiones que va para África para la India para aquellos lugares que ni conocemos a las personas pero con amor lo damos con amor porque allá también necesitan